En una ceremonia especial, en donde estuvieron presentes alumnos, padres de familia y plano docente, se realizó la apertura del año escolar en el emblemático Colegio Nacional San Juan. El congresista de la República, Richard Acuña, quien fue el invitado especial en esta ceremonia, aprovechó su estadía en el plantel para recorrer sus instalaciones y verificar que existe retraso en las obras de la segunda etapa. El parlamentario se comprometió a buscar una solución a este problema y culminar dicho proyecto que actualmente se encuentra en más de un 60%. Más de 1.800 alumnos del nivel secundario iniciarán sus clases el próximo lunes 9 de marzo.